Leonel Andrés Messi ha comparecido en rueda de prensa como capitán del albiceleste en la previa del debut de la selección argentina ante Arabia Saudita este día martes. Messi se mostró tranquilo y principalmente feliz de jugar lo que para él es su última copa del mundo. Además el argentino dio la tranquilidad asegurando que está bien físicamente que lo del tobillo fue precaución y que por eso había hecho trabajo diferenciado pero que físicamente no tiene problema. Me siento muy bien físicamente la verdad que creo que llegó en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar era que tenía algo que entrenar diferenciado era porque tenía un golpe y por precaución pero nada raro. Asimismo ha desvelado de lo que se arrepiente y lo que desaconseja a sus compañeros de selección. El 10 de la Argentina asegura que lamenta no haber disfrutado las anteriores copas del mundo con Argentina por la presión que tenía pero que ahora es diferente. No sé si es el momento más feliz en mi carrera pero sí que me encuentro muy bien y también es verdad que me agarra con otro dama maduro donde intento disfrutar siempre todo al máximo cada momento de vivirlo con mucha intensidad y sobre todo eso. Hoy creo que disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba simplemente disfrutaba de jugar y era todo tan seguido, jugábamos cada tres días que no te daba tiempo o yo lo vivía de esa manera y no me daba tiempo de poder disfrutarlo mucho sino pensar ya en el siguiente partido, en querer más, en querer preparar de la mejor manera lo que venía, en querer seguir ganando, hacerle entender que tienen que disfrutar de los momentos porque me pasó y yo también a la edad de ellos no no me daba cuenta de lo que estaba viviendo pero que disfruten de lo que vamos a vivir porque el mundial es especial que no sabemos nunca si se va a poder volver a repetir, si van a jugar otro mundial, que vivan la experiencia al máximo, que disfruten de todo lo que puedan, de la gente, del partido, saílen de todo eso e intentemos de jugar como lo venimos haciendo hasta ahora. Y justamente en base a esa diferencia Messi habló de su liderazgo que ahora habla en el vestuario o en el campo, se lo ve sonriente en los entrenamientos y esto dijo al respecto. Bueno, como dije antes un poquito, la edad también te hace ver las cosas de otra manera y y darle importancia a los pequeños detalles que antes por ahí no me daba cuenta, no le daba importancia, hoy creo que me fijo mucho más en todo eso y hoy está por encima el disfrutar a cualquier cosa. Con un Messi más maduro y disfrutando de los momentos, nos ha dejado la primera rueda de prensa de Argentina en su previa al debut de la Copa del Mundo ante Arabia Saudita. ¡Gracias!